Música Regresalo todo otra vez, vamos a verlo de nuevo Ahí está, mira, mira, pausale, pausale Ese, ese que se acerca por la derecha El de la chamarra, trae la mano en la bolsa, míralo, ese fue No, no estoy seguro, mira, regresale Regresale, ese de la cachucha, ese es su propietario No es posible, ese es de su guardia, trabaja con nosotros, ni pensarlo, ¿cómo crees? ¿Y a poco no pudo ser alguien cercano? Digo, pudo haber sido un complot No, hombre, fue un tirador solitario, de eso no hay ninguna duda Hay que recrear la escena, eso del solitario como que no me suena, no me suena ¿Encontraron el proyectil? Mira el video, está claro que fue él, mira, 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 ahí, ahí Ese es el momento justo cuando le dan en uno, dos Bueno, bueno, ¿qué tal ese otro, ese? Ese que le abre paso ¿Cuál, güey? Ese soy yo y no lo estoy abriendo paso, me estaban empujando Bueno, ¿y este? ¿Y la señora del sombrero, esa? Se ve luego, luego que se tira un clavado, digo, fue un complot Ay, ¿pero de quién? ¿Qué alma tan vil pudo planear un atentado de esta naturaleza? Pues, el mero, mero ¡Con chinguetas! Cállate, güey, nos puedan escuchar Mira, mira, vamos a irnos con lo del solitario y se acabó Que nos pregunten, lo que quieran, no nos saquen de eso, y ya Cállate, cállate, que ahí viene alguien ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Eh? ¿Ya identificaron al cabrón que me estrelló el gobaso en la cara? En eso estamos, mi candidote Estamos descartando sospechosos y analizando el video cuadro por cuadro Pues mal le vale agarrarlo pronto, ¿eh? Esto debe ser obra de ese pinche gato Pero me las va a pagar el cabrón ¡Pinche gato! ¡Huyen con él! ¡Huyen con él! ¡Huyen con él! ¡Huyen con él! ¡Huyen! 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 ¡Huy ¡Promédicos!